hola 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 yo me llamo facu y nosotros esto es un video informativo vamos a hacer videos tipo de juegos mucho más a menudo retos y estupideces bueno gracias y antes todo ahora vamos a informarle que ustedes quieren los juegos que queramos el juego es cualquiera y nosotras la mejor esto es un video informativo nomas le decimos si ustedes nos miran por favor comenten y sufríanse aqui no a uno se sufrían porque tenemos que hacer los videos no a uno se sufrían es que me gusta aqui no no a uno se sufrían aqui 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 aqui